Quiero contarte que anoche, tarde, cuando me puse a trabajar, me sorprendió una noticia que figura en el diario Jornada de la provincia de Chubut, concretamente, pero en un hecho que había ocurrido en la provincia de Río Negro y tiene que ver con la ciudad de El Bolsón. Bueno, allí, estas fotos que vas a ver son las que, bueno, me llamaron mucho la atención y tienen que ver con Natalia Rau, que Natalia es cabo de la policía de Río Negro y la ves allí, en el medio de esa montaña, tratando de ayudar, cosa que finalmente logró, que finalmente hizo, a un menor, ahí está, mirá, esta foto que es realmente impresionante, es un menor que tiene autismo, el chico se había escapado de la casa, se había escondido y gracias a la perspicacia, a la atención, a la sensibilidad de Natalia, que es cabo, como te decía, de la policía de la provincia de Río Negro, se encargó justamente de rescatarlo y que este chiquito vuelva con su familia. Por supuesto que en el medio de tantas noticias del dólar, de los crímenes, de los femicidios, cosas que pasan y te relatamos, también está bueno poder contar una buena noticia. Natalia, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satelital. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Bien? Bueno. Estoy con mi compañero. Ajá, tu compañero es rojo, ¿no? Es que estaba con vos allí también en la foto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, buen día. Muy bien. Bueno, me alegro. Bueno, a ver, Natalia, contame vos la experiencia, esto que ocurrió justamente el día sábado, ¿no? Fue este rescate, el día viernes. Entonces, ¿cómo se desarrolló toda la actividad que hiciste y que quedó plasmada en fotos? Bueno, como comentaba, nos encontramos con mi compañero acá, que estaba a cargo en el momento, el chofer, el sargento Oshazún, que bueno, tomó todas las precauciones, porque estábamos del pueblo, digamos. Estábamos medios lejos, tomó todas las precauciones, todas las alertas para poder llegar al lugar rápidamente, ¿no? Para poder auxiliar al menor. ¿Y cómo fue que a vos te avisaron, digamos, cómo te animaste, cómo arrancaste, ¿no? Digamos, esta búsqueda. Aclarando que Natalia hace nada, menos de una semana, se reincorpora al servicio de la policía, porque tenías a tu hijita, tengo entendido, internada en el hospital de Bariloche, estabas con licencia, y cuando volvés a trabajar, ¿te pasa esto? Claro, yo empecé, creo que el 7 de julio a trabajar. Tenía mi bebé en la monía internada en Bariloche. Estuvo bastante complicada, así que bueno, estuve de licencia también para poder después seguir con ella, con su reposo y todo, así que bueno, me reintegré el 7. Y entre todo esto, pasó esto, yo creo que fue algo que se tenía que dar así, ¿no? Es impresionante, las imágenes son muy emocionantes y conmocionantes. ¿Pudiste hablar algo con el chico este, con el menor, que se había escapado de su casa, ¿no? Tengo entendido, no vamos a decir nombre porque no nos vamos a protegerlo, de hecho las fotos son tomadas bien de lejos. ¿Cómo llegó hasta ahí, digamos, qué pudo contarte a vos mientras tratabas de rescatarlo? ¿En qué condiciones lo encontraste, Natalia? Él no, la mamá se comunica, digamos. No sé yo lo que tiene porque no pude hablar mucho con su mamá, no sé bien el grado que tiene, son 10 grados, pero bueno, él se comunica, de alguna manera traté yo de comunicarme con él. En el momento en que hicimos un llamado, la mamá se comunicó a ver con él. Entonces nos vamos a dar por un llamado a un vecino, de una vecina, la señora Austin, que él se había metido a la casa de ellos primero. Claro. Al costado de esta cascada. Y ellos no lo pudieron retener, así que la señora esta empezó a seguirlo, siguiendo los pasos, y ella nos llevó a la cascada, que era dentro de un campo, del campo de los señores, y también nos ayudó un montón, la verdad. Como te digo, es difícil a veces comunicarse con ellos, porque no todos estamos capacitados a esto, no todos entendemos lo que es el autismo, los grados que tienen, ni la condición, ¿no? Claro, claro, claro. Vos, por lo que veo, te veo ahí subida arriba como de una cascada, no tuviste ningún reparo, ni pensaste mucho que vos también podías correr un riesgo, ¿no? Digo, subiste, escalaste, y te encargaste de contenerlo, hasta que, no sé si es tu compañero, si es José Rojo, el que lo termina bajando. Ahí vamos a preguntarle a José, a ver que nos cuente la experiencia, pero digo, vos, Natalia, ni pensaste el riesgo que podías correr, de tropezar, de caer, vos subiste, y que, bueno, que te ilumine y te ayude Dios como finalmente lo hizo. Fue, no sé, fueron segundos, ¿no? En el momento también a mí se me cruzaron muchas cosas en la cabeza, como yo les comentaba, tengo dos minutos con esta condición, que cómo me gustaría que yo los ayude, ¿no? Ellos ahora, bueno, así logramos con temas adentro y todo, pero uno no sabe nunca cuándo se va a encontrar en esa situación, ¿no? Claro. O como yo decía, yo igual, yo tengo una bebé de 10 meses, ella se me puede escapar en algún momento, igual. Yo pensé en mis hijos también, ¿no? Claro. No pensé que teníamos que bajar al Nene y devolvárselo a su mamá, llevárselo bien, porque yo pienso que, por lo menos yo no había esperado no haber llegado a avanzarlo, ¿no? Claro, claro. Uno trata de arriesgar todo, porque es un trabajo, se trata nuestro trabajo, arriesgarnos, arriesgarnos estas vidas a veces, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Sí, José, bueno, contame vos, a ver, ¿cómo fue el momento en el que tuviste el contacto prácticamente piel a piel con este chiquito? Digo, imagino que cuando lo quisiste abrazar para sacarlo, te abrazó fuerte. ¿Cómo fue ese momento concreto? Sí, fue así, tal cual me abrazó y me abrazó del lugar donde estaba. Está muy, muy difícil el acceso. Claro. ¿Sabés si estuvo mucho tiempo él ahí escondido? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar hasta ese lugar y hasta que ustedes lo encontraron? ¿Cómo fue esa situación concreta? Y desde que recibimos el llamado, habrán pasado 15, 20 minutos. Ajá. Bueno, el vuelo era muy difícil el acceso. En realidad no sé cómo hizo este nene para subir a donde estaba, porque había mucho agua, mucha vegetación. Y nada, un sector, un tiempo atrás había quemado y entonces la gente estaba... Claro, 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 claro. Bueno, nada, queríamos destacar esta acción de Natalia Rauke, de José Rojo, son integrantes de la policía de la provincia de Río Negro, allí en el bolsón, que rescatan a este chiquito con autismo, que se había escapado de la casa, que la mamá pide ayuda, que lo encuentran en una montaña y en esta, como hablábamos ayer a la noche con Natalia, esta cuestión de hacer que una buena noticia también se conozca en todo el país, porque está buenísimo que así sea. Así que, José y Natalia, gracias por esta acción y ojalá que, bueno, no vuelva a pasar y si pasa, que los ángeles guardianes como ustedes, bueno, estén ahí al pendiente para un poco ayudar y traer estas buenas noticias que son tan necesarias. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por este ratito de charla. Listo, muchas gracias. Un abrazo también. Que ande muy bien, que ande muy bien. Bueno, nada, queríamos contar esta noticia. Tenía media mala conexión, lamentablemente, teníamos que terminar la charla, pero, ¿no? Digo, hay gente buena, hay policía buena, como todo, ¿no? Debe haber algún pato vica, como arrancamos la primera nota, que es bueno también. Y siempre se destaca lo malo. Bueno, acá hacemos el contrario.